Música Toca cenar, chachal, jachal San Iskinesi, ali, jesu Y dios que dejo a si mata No hay ya vida, ni como te Música Y en aquí ya, caral y dios No es pa' que dejaste de Música La honra a mi, jesu Música 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 Las puestas y la religión Utra es cholo, es llanar Y gris, lleno, es pago Utra cuando es la paz, cristian Todas las puestas y la paz de Dios Cuando es cristian, cuando es la paz Estas en chile, lleno, es rincón Y gris, lleno, es pago Y gris, lleno, es pago Y gris, lleno, es pago Estas en chile, lleno, es pago Como cuando llegue a Shia la vie Dizan te pav, o te miove Como emlipav, cualquem shmata Música Conca molmenza niñe Chacapapé 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 Un disachón Chacapapá De la franquilla Chacapapé Chacapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap De chabila y con molés Renanchilla, carral y dios No es bajuera, dejaste de ver Música Música